Hola a toditos, quería disculparme porque hace mucho tiempo que no les hice videos y les había prometido un video sobre el pantalón, las reglas de elegancia de cómo llevar el pantalón. Entonces, quiero empezar. Para empezar vamos a hacer un recuerdo o un poquito de historia sobre el pantalón. Hay que saber que el pantalón empezó con la domesticación de los caballos porque era mucho más sencillo montar caballo con esas piernas de pantalones que con la ropa que llevaba a la época y en realidad eso es de la antigüedad china. Hay que saber que los pantalones más antiguos que se descubrieron, se descubrieron en una tumba a la orilla del desierto de Taclamacán. Por favor, no me vayan a preguntar dónde es eso, porque ya yo no soy de la geografía, así que vayan a buscarlo ustedes. Y en realidad esos pantalones tienen una fecha del siglo XIII al siglo X antes de Jesucristo. Esa tumba es muy antigua. Luego en la Edad Media en Europa los hombres llevaban encima de sus, se llamaba trusa lo que llevaban ellos a la época y ellos usaban encima de esas trusas que llamaban ellos, que llevaban ellos, llevaba como una pierna de pantalón con unas tiritas para amarrarlas y entonces luego esas dos piernas se unieron con una parte de cuero que venía encima de la pelvis para unir esas dos piernas de pantalones con sus tiritas para amarrar, esas tiritas para montar caballo. Luego en la Revolución Francesa apareció el pantalón y el pantalón fue un símbolo político porque en realidad los de la nobleza llevaban esas trusas que llamaban ellos, que se llamaba así, mejor dicho, y los revolucionarios llevaban pantalones y de ahí viene su nombre de sin trusas, ¿no? Porque ellos llevaban pantalones y no trusas. Luego hay que saber que el pantalón moderno apareció en el año 1850 y se le llamaba tubo de chimenea. Por sus piernas así derechitas se llamaba tubo de chimenea. En cuanto a las mujeres, hay que saber que las pobres mujeres llevaban pantalones desde el siglo XIX más o menos, pero era una pieza de lencería que se llevaba por debajo de la falda. Así cuando las mujeres subían las escaleras o se levantaba su falda para caminar, se veía esa pieza de lencería que era el pantalón y eso era lo más sexy de la época, pues, ¿no? Cada época tiene su lado sexy. Hay que saber que durante la Revolución Francesa hubo un decreto del 29 de octubre de 1793 que imponía respecto a la diferencia de los sexos y que prohibía a las mujeres de llevar pantalones. En el año 1800, el 7 de noviembre de 1800, la prefectura de París tomó un decreto que decía que si una mujer quería llevar un pantalón adentro de París, tenía que pedir permiso a la prefectura de policía para obtener un permiso para llevar el pantalón, pero para pedir ese permiso tenía que, las mujeres tenían que tener una razón particular como médica o profesional para llevar el pantalón. Y ese decreto se caducó en 2013 hasta, o sea, desde el 7 de noviembre de 1800 hasta 2013, oficialmente las mujeres no tenían derecho de llevar pantalones dentro de París. Hay que saber eso. Pues, eso fue lo chistoso. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de la regla de elegancia del pantalón. Entonces, yo veo muchas veces, yo le voy a decir que tuve problemas para conseguir esas fotos, pero yo lo veo muy a menudo, sobre todo en Perú, por favor. Eso sí que los hombres les encantan hacerme eso y me bloquean con eso, que se lleva su pantalón así, como que si fuera un acordeo encima del tobillo. O también, y eso yo digo, no se hace así. Usted ve que el pantalón está demasiado largo. Entonces, le voy a enseñar ahorita con una foto cómo se debe llevar un pantalón. La regla de elegancia dice que el pantalón debe hacer como solamente doblarse encima del pie adelante y debe llegar hasta el talón atrás. Así es la manera correcta para llevar un pantalón. Usted ve que no hay dos, tres pliegues, solamente uno que se dobla ligeramente y atrás está derechito. ¿No? Esa es la manera correcta como llevar pantalones para los hombres. Pero para las mujeres también, porque a veces yo veo las mujeres que llevan sus pantalones, su guina así, y eso, señoras, es prohibido porque le hace como un montón de tela encima del tobillo y eso le hace como piernas gruesas. No le hace una pierna finita. Se tiene que ver su tobillo para que sea más finita la pierna. Entonces, otro asunto es que René, mi amigo René, siempre me dice, ay, pero ya se dice que una otra regla de elegancia es que cuando un hombre está de pie no se debe ver su media o su calcetín cuando está de pie. ¿No? O sea, que el pantalón debe llegar hasta el zapato para que no se ve el calcetín. Pero, efectivamente, es muy de moda de tener pantalones más cortos. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder utilizar o llevar su pantalón más corto? Les enseño unas fotos. Acá usted puede ver, por ejemplo, acá con mocasines, no tiene calcetines o medias con sus zapatos o esas medias que solamente está por la parte delantera del pie. ¿No? O sea, no se debe ver el calcetín. Y de verdad, tiene su pantalón cortito, pero no se ve el calcetín porque no hay. ¿Ve? Otro asunto. Vamos a volver en una regla de elegancia que ya hemos hablado de los calcetines o de las medias. ¿No? Les dije en un video que ya les hice que el calcetín o la media tiene que ser del mismo color que los zapatos o que el pantalón. Mira, acá vemos ese ejemplo, ¿no? O sea, acá, aunque no lo tiene muy, muy cortito, pero tiene el calcetín del mismo color que el zapato. Lo que no se ve muy agresivo o no muy feo. Otro que le voy a enseñar que me encanta es este. Yo lo veo muy elegante. Es que este lleva calcetines del mismo color que sus zapatos, pero los calcetines son de color clarita, entonces parece que no tuviera calcetines, ¿no? Ahora les enseño otro porque ya les enseñé una foto sin calcetines, con mocasines. Acá les enseño una foto, son con derbi, con zapatos derbi. Ahí también lo tiene sin calcetines o con calcetines que no se ve. Así son algunas reglas de elegancia y le quería enseñar cómo podía llevar sus pantalones cortitos sin calcetines o con calcetines del mismo color que el pantalón. Pero normalmente usted lo va a llevar sin calcetines o sin medias. Otro asunto que quería ver con ustedes en cuanto a la regla de elegancia, señores. Cuando usted tiene unos bolsillos en sus pantalones, en realidad no es para llevar sus llaves, sus lladeros, sus celulares adentro de los bolsillos. No, los bolsillos del pantalón es solamente para adorno. No vayan a llevar nada adentro porque se va a ver feito. Repito, otro asunto, cuando usted va a llevar un pantalón, no va a llevar un pantalón con un estampado y un saco o una yaqueta con otro estampado. Va a ser payaso. Tampoco va a llevar un pantalón con estampado y una yaqueta sin estampados. Va a ser lo contrario. O sea, un pantalón de un solo color y la yaqueta con estampado, ¿no? Esas son algunas cosas que quería volver a ver con ustedes para que ustedes sean hombres elegantes. Ahorita, Katy me dice, yo tengo que recordar que puede suscribir a mi canal de YouTube. Acá abajo está para suscribir a mi canal de YouTube. No se vayan a perder mi próximo video. Y para no perderse mi próximo video, hay que suscribir. Y entonces, el próximo video va a ser una asesoría de imagen que hice con Maggie. Y entonces, son algunas cositas que quería recordar con el Instagram, el look del domingo. Así que les mando un abrazo fuerte y les deseo un muy lindo día. Chao, chao. Nos vemos pronto.